Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a las recientes protestas de organizaciones campesinas. Desde luego que nosotros somos respetuosos del derecho de manifestación y siempre se va a optar por el diálogo, no por la fuerza. No vamos a cambiar ya la estrategia, se va a apoyar, como dije, más, mucho más, como nunca, a los pobres, a las comunidades indígenas, a los productores del campo. Pero todo ese apoyo está llegando de manera directa al productor, ya no a través de las organizaciones. No se va a entregar apoyo a través de intermediarios, ni un paso atrás. Yo no voy a ser cómplices de corruptos. También se pronunció con respecto al caso Rosario Robles. No ha solicitado la Fiscalía más información sobre otros servidores públicos. Esto lo solicitan a través de la Oficina de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Santiago Nieto, él nada más me informa y la instrucción que tiene es que se le dé trámite a todo lo que soliciten autoridades nacionales y extranjeras sobre manejo de dinero. No voy a ser tapadera de nadie. También, aclaro, no estoy por las venganzas. Desde el estado de Durango, el mandatario celebró el Día Internacional de los Pueblos Originarios y recordó el principio que ha guiado su carrera política. Por el bien de todos, primero los pobres. No es un solo día. Nosotros, por convicción, hemos decidido atender a todos, escuchar a todos, respetar a todos, pero darle preferencia a los humildes, darle preferencia a las comunidades indígenas de México y sostenemos como criterio, como doctrina, que por el bien de todos, primero los pobres. En conferencia de prensa desde Durango, el titular del Ejecutivo señaló que se trabaja de la mano con autoridades de la entidad para que sus habitantes tengan mejor calidad de vida. En Durango se están aplicando programas para el bienestar de todos los habitantes de este estado. Se le está dando preferencia a la gente humilde, a la gente pobre. La justicia es darle más al que tiene menos. Vamos a atender problemas graves de Durango, como la falta de agua, la contaminación del agua en la laguna. Son compromisos que hemos asumido y los vamos a cumplir. Durango va a recibir recursos federales como nunca y sin duda los más beneficiados van a ser los pobres de Durango. También lamentó los hechos violentos en Uruapan, Michoacán, que dejaron un saldo de 19 personas ejecutadas. Lamento mucho que se presenten estos hechos de violencia. Vamos nosotros a seguir combatiendo la delincuencia, Pero no vamos a caer en la trampa de declarar la guerra como lo hicieron en otros tiempos, que fue lo que nos llevó a esta situación de inseguridad y de violencia. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.